Recargado en el corral de piedras Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga, siempre esté mojando, yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga, siempre esté mojando, yo te esperaré Así sales con rumbo a la piedra Que se encuentra cerca de tu casa De ese modo desde donde esperé, cuando veas que salga yo te llamaré De ese modo desde donde esperé, cuando veas que salga yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor de seguir curiando siempre nuestro amor As que sales con rumbo a la piedra Que se encuentra cerca de tu casa De ese modo desde donde esperé, cuando veas que salga yo te llamaré De ese modo desde donde esperé, cuando veas que salga yo te llamaré El corral de piedra El corral de piedra nunca te dirá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.